pues miren con algo tan sencillo tan sencillo vamos a hacer un vídeo para ustedes que voy a hacer porque hice de comida porque ya tengo todo preparado frijoles recién cocidos con el frijoles de la olla y miren un molcajete de chile agua de jamaica voy a hacer tortillas y aquí tengo quesito nada más que todo encerramos porque porque las moscas son bien cabezones les digo que salen y no se van y esto tan sencillo quiero decirles que es por una gran sorpresa que les tengo a ustedes anoche fui con una amiga a un lugar y conocí a unas personas que las invité a mi casita porque me me hicieron que mi corazón bailada mis pies no bailaron pero mi corazón sí y se los voy a presentar a tres personajes chulada van a ver ahorita miren aquí está andrea andrea andres andres son son pareja y mario pero son unos chicos talentosos hermosos que van a ver lo que van a hacer ahorita después de probar un taquito así que los voy a invitar a que prueben un taquito de lo que les hice algo sencillo y humilde de rancho frijolitos cocidos aquí eso les dije y es que andrés está feliz porque son frijoles y él tenía muchas ganas de frijoles o le encantan los frijoles y luego las tortillas que solamente hay en los vídeos las miraba pero nunca pensó que fuera a ser realidad esto y me platicas mi mamá es seguidora de su canal entonces creo que va a ser una muy buena sorpresa para ella ay qué bonito como se llama tu mami maria eugenia flores ay maria eugenia flores ahí teme fíjate quien vino a visitarme tú eres la seguidora y mira quien vino a seguirme hasta acá así que vamos a comer voy a hacer las tortillas recién hechas para que se prueben un taquito y no digan no la señora de ella es puro fotomontaje no es cierto que tortea así me dijo una persona así que ustedes van a ver que si es cierto les voy a hacer sus tortillitas y si ustedes quieren este frijolitos recién cocidos en un plato con queso con su salsa ahí ahí y el agua si mi hija gracias y a eso los invité les estoy diciendo que dios los ricos en mi camino y en el camino de ustedes porque arriba ahorita ahorita les hago más tortillas y voy a hacer la que se van a ir comiendo para que se las coman calentitas los frijolitos no pueden faltar no la mayoría de la gente que toma lo que coman quiere frijolitos esto es una de tus comidas favoritas a mí se me hace que le atine pero pues no pues si como andan para allá y para acá no son estables pues que digas tú no pues aquí aquí esto sí es comida señores voy a agarrar una partida si mi niña mira para que veas que si me puedo casar ya que me voy no estoy diciendo con quién se vale se han casado de 90 años que no me case yo mira una boda de unos viejitos de 90 años que fueron novios cuando eran niños y se encontraron a los 90 años y se casaron el amor ¿verdad? el amor el amor el amor ahí está el amor que importa que pasen 100 hasta mil años hasta mil años lo importante es juntarte con la persona a quien quieres o que hiciste en tu vida si se puede, puede, verdad pero cuando no se puede pues te quedas como el chinito nomás mirando si 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 pues que bueno si algo sencillo mi hija pero que se lleven el sabor de boca de frijoles y lo que van a probar aquí si oye mamá también el aloeste se calentó si 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 A este almuerzo, ¿no? Hoy había un desayunado. Nos invitaron un taquito. ¿Sí? En el mercado. Ajá. Un señor de Zapolcichí. ¿Oh, sí? Que dijo, vengan, se come. Ese señor siempre que nos escucha, en el mercado trabaja, nos dice, ven a necesitar un taquito. Y ahí nos invitó un taquito de barbacoa, que es la vela y se queda rica. Ah, ya se va a ser el hijo de Gumi. Son los únicos que venden vidrio de barbacoa, ¿eh? Ajá. Ajá. Pues miren, la sorpresa que les tenía después de la comidita sencilla que hicimos. Esa chica hermosa, su pareja, su esposo y Mario, Mario, cantan. Y cantan hermoso. Van a ver, a mí me encantó como cantan. Y se los quiero presentar. Van a cantar aquí un ratito unas dos canciones para ustedes. Es un regalo que yo les voy a dar a ustedes. Que ellos me lo hicieron posible venir. Así que, pues, y es para que los conozcan a ustedes. Vean que son unos jóvenes que tienen el deseo de salir adelante, ganar su propio dinero. Y con mucho esfuerzo, porque andan de un lugar en otro, hasta de raite, para poder llegar a los lugares donde ellos cantan. Y para sacar para el pan de cada día. Así que, por favor, amigos ahí del canal La Señora del Rancho, apóyenlos. Ellos al final van a dejar su número de teléfono. Para que si andan por aquí cerquita, si aquí gente de aquí del sur de Jalisco, quieren ayudarlos. Contratándolos para que vayan a cantarles. Ahorita los van a escuchar, ¿eh? Así que escuchen, para que vean que hermoso cantan. Gracias. 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 Vamos a cantarles una canción más Las santas son muy hermosas Gracias ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído? Querido amigo Querido amigo Yo no sé lo que te ha dado Cada que la vio venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Yo no sé lo que te he hablado Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miras de hoy Si no la miras de hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Este amor Si no la miras de hoy Si no la miras de hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Querido amigo Vale amar Mejor morir Si no la mirarás mañana Si no la miras de hoy Si no la miras de hoy Si no la miras de hoy ¡Bravo! Oye, ¿no te quedarían mal Unas canciones de Mavir? Claro, si gustas Te tocamos una ¿No te las hago yo? Claro que sí Sí A ver Y todo, tocamos, Carmen ¿Qué es? Te tocó Menos corridos Y no más A ver Pero Ya dime Si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos Dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras no Y a Chideosa Moriré por ti Pero dices que no No eres directa Neta Ya me estás cansando Se concreta Por favor Y en la noche En que las estrellas Salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sale Y no lo tengo Por mi amor Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan penecer Es especial Para mí Dime Porque me haces Porque me haces Sufrir Te olvidaré Desde las fuentes De orte Soy inseguro Cuando dices Que me quieres Porque creo Lo que no Como beber Caigo Pero sí Redundito En tu trampa Amor Y a ti Me si tú Me quieres Por favor He sufrido Y me he envedado Tanto Por tu amor En la noche En que las estrellas Salen Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sale Y no lo tengo Por mi amor Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan penecer Es especial Para mí Dime Porque me haces Sufrir Te olvidaré Desde las fuentes De orte Algo bien Tocamos un poquito De todo Salsa Balada Rock Que bonito Pues ahí ven Su número Antes que nada Nosotros somos Verde Acústico Es un pequeño proyecto Que vamos empezando Entonces Nuestro número Puede ser 44 32 60 60 37 26 374 102 83 44 Esos son los dos números Que más Nos llaman Tenemos canal de YouTube Como Verde Acústico En Facebook Igualmente Y también nos pueden encontrar En Instagram Como Verde Acústico Pues yo soy bien Agradecida a ustedes También Otro canal Alternativo Como Teandis Music El número Como Toronjo CR Toronjo CR El número Si quieren repitirlo Claro que sí A ver Repitense 374 102 83 44 Y el otro es 44 32 60 37 26 Ahí están Para que los apoyen Ese es su número Y pues yo agradecida A la señora del rancho Nosotros también Fue un gustazo A ver un rígido Hasta aquí Hasta que se me hizo Conocer este tipo De comida En específico De ella Muy delicioso Y hoy martes 13 Exactamente Dijo Un amigo La 1-43 ¿Me van a dirigir ¿Hacia dónde? Hacia A Kikilpan Rumbo a Kikilpan Para todos los de allá Que le gusten ahí Espérenlos Espérenlos Con los brazos abiertos Y apóyenlos Porque para mí Cantan hermoso Hermoso Y espero que no sea la primera Es la primera De muchas veces Que van a venir conmigo Gracias Pues despídense ahí Del canal Hasta luego amigos Muchas gracias por la invitación Del canal La señora del rancho Hasta luego Adiós Adiós